Santa Clara del Cobre, en el estado de Michoacán, pueblo mágico. Los artesanos de Santa Clara del Cobre luchan todos los días porque su fuente de empleo se mantenga día a día. Y para muestra a este artesano que diariamente se gana la vida, a marrazo limpio, ya que en promedio ejecuta más de 2.000 marrazos en el día para poder realizar estas obras de arte. Son toda una obra de arte, ya que para fabricar un caso en promedio se lleva 22 días de tiempo para terminar una pieza. Y en ese proceso trabajan en promedio cuatro personas. Un gran reconocimiento a estos artesanos michoacanos por hacer grande a nuestro México. Santa Clara del Cobre, pueblo mágico. Santa Clara del Cobre, pueblo mágico. Santa Clara del Cobre, pueblo mágico.